Pareciera que el sonido ahora puede atravesar este mar de pensamiento eterno Mis ojos sienten todo y adentro abren verdes el portal hacia otro lugar Desarmando así toda soledad para amar En el resplandor del cielo al anochecer En la música que entre mis manos va a nacer En el sonido mar y los planetas en mi piel Será el calor en mi vientre eso que nos funde en un horizonte Nos devuelve lo perdido en una palabra En el resplandor del cielo al anochecer En el resplandor del cielo al anochecer En la música que entre mis manos va a nacer En el sonido mar y los planetas en mi piel Pareciera que el sonido ahora puede atravesar este mar de pensamiento eterno Mis ojos sienten todo y adentro abren verdes el portal hacia otro lugar Desarmando así toda soledad para amar En el resplandor del cielo al anochecer En el resplandor del cielo al anochecer En la música que entre mis manos va a nacer En el sonido mar y los planetas en mi piel Llega en mi piel En el sonido mar y los planetas en mi piel